Presidenta, platíqueme. Me dice que el gobernador del estado, Alejandro Tello, no ha hecho ni una visita oficial a este municipio, pero lo quiere invitar. Platíqueme. Claro que sí, Paco. Me gustaría mucho que el gobernador visitara Susticacán para que vea los avances que se han hecho y las ganas que se tienen de seguir trabajando. Invitarlo a una visita oficial para platicar personalmente de las necesidades que tiene Susticacán y él en este año pueda ayudarnos a salir adelante con los proyectos pendientes que aún se tienen. Pero además sería bien recibido, ¿no? Claro que sí. Yo como mujer soy educada y quiero trabajar. Aquí no importa de qué partido vengamos. Nosotros somos servidores públicos y los servidores públicos servimos a la gente. Debemos de olvidar de qué partido venimos. Nosotros debemos de trabajar para nuestra gente. A invitar al gobernador a que venga a Susticacán. Es el municipio más pequeño que lo va a recibir con los brazos abiertos. Gracias.